Adelgiza de Jesús Almonte expresó sentir temor ante las constantes agresiones y amenazas de Carlos José Roque, quien fue detenido recientemente. Yo tenía a mi pareja y él me agredió y me dio por la cara y me maltrató y me amenazó con puñalas. Y yo temo de que él me haga un daño, que si yo lo vea y yo lo suelte y él quiere que yo lo suelte, yo no lo voy a suelte porque él me quiere latimar y me manda amenazas. ¿Quién intentó matarte? Sí. ¿Por qué? Porque ese día que yo tenía otra pareja y yo no tenía a nadie. ¿Dónde fue eso? Eso fue en la entrada de una obesidad donde yo vivo, que me rompió la puerta y me hizo todo lo que quería. Yo tuve que ir a la casa de acogida a Santo Domingo porque él me agredió muy mal y tuve que llevarme para Santo Domingo. Explica que a pesar de estar detenido las amenazas son constantes, por lo que pide el accionar de la justicia. ¿Aún estamos presos en la amenaza? Sí, que me va a matar cuando salga de ahí. Yo le he pedido a la autoridad que me pongan a castar en el asunto porque yo soy indefensa, yo vivo sola para allá, no tengo ajo a nadie. Tengo temor en mi vida de que me haga algo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.